¡Mis niños! ¿Pues a quién le tiramos si no hay nadie? ¡Cantados de turismo! ¡Se fueron de vacaciones! ¡Qué brutos! ¿Pues qué tienen en la cabezota, hijitos? Es como si en temporada de incendios les diéramos vacaciones a los bomberos. ¡Qué bárbaros! Por eso estamos como estamos. ¡Puras excusas con esta gente! Que nos esperemos pa'l lunes, que regrese la secretaria y que háblenle a Julián. Para que les mande la información, como si el otro fuera de los más informativos. Pues no, nos andaba queriendo quitar a la secretaria a medio de entrevista. Tenemos que seguir viendo por las industrias serias, que es la que siempre hemos tenido en Tamaulú. Si no la secretaria. Más adelante vamos a tener a las compañeras. Ok. Estamos retrasados. Más adelante nos atendemos. ¿Cómo ve? Pocos son los que tienen permiso de hablar y este quitándonos la poscomo. Y ya lo dijo el delegado del INSS. Son tiempos de hablar, claro. No son épocas pa' andar politirizando. Ya tratamos, ¿verdad? De no politarizarlo. Al contrario, ¿verdad? Lo que Chucho quiso decir en realidad es que van a tratar de no usar el Seguro Social con fines políticos. Cosa que se me hace muy difícil que suceda, si no pueden ni decirlo bien. Pero bueno, la cosa es que esta semana llevaron a Muñiz a espantar a los niños, que ya no quieren seguir estudiando. Les dijo que si abandonan sus estudios, pueden acabar de reporteros. Y de una vez desadelantó que van a ir necesitando. También tengo mi chaleco. Mi violeta que es importante. Una violeta para apuntar todos los nombres de la entrevista. De lo que hago a diario. Como quiera, siempre la pierde. Mi pluma también. Si no tengo esto, para mí va a ser muy difícil llevar a cabo el trabajo. Puras excusas para no jalar. Mi violeta, el micrófono en mi caso. También es importante traer un certificado en su celular para estar localizables. Si estamos dormidos en nuestra casa, voy a gusto, como decía el compañero que me ha flojera de levantarme. Tengo que levantar y contestar a mi jefe. Uy, sí, el contestador y unos cuates, ¿no? Es importante hacer todo esto. Ustedes sepan la importancia de cada uno de los que traemos aquí. Nada, no, aquí está todo. Ah, y también traigo pila. Epa, viejillo pervertidor, pues qué pila les vas a enseñar, no seas canijo. Ni que fueras torero para traer traje de luces. Y hablando de luces, cuídense de los rayos del sol en estas vacaciones. No vayan a acabar como lloviznando. A los jóvenes les gusta mucho exponerse al sol, ¿no? Sobre todo los blanquistas quieren ser morenistas, así como tú. Con este, ya van dos que me tiran por negro en los últimos días. Pues qué les hago yo, hombre. El negrito es puro e inocente. Tan inocente que hasta podría ser alcalde. Con lo bueno que son los alcaldes de hoy en día. ¿Verdad, mi abogado? Ya no es un honor representar al pueblo. Es un modus vivendi. Ellos quieren la manera de robar y dar dinero. Es Primo F. Reyes, pa' que lo conozca. Y no lo ande confundiendo. Ya ve que ahora hay abogados de todo tipo. No saben confundir. Porque sí hay varones, y hay machos, y hay maricones. ¿Y quién dijo que Rigo estaba muerto? Está medio trasijao, pero sigue con vida. Como Lujambio, que en la encuesta del pan por la candidatura de la grande va mero abajo. Aunque eso, a él como que ni le hace mella. Dice que no anda en campaña, pero reúne todas las características. Se toma fotos. Abraza a señoras sudadas si no les hace gestos. Baila zapateado. Y por si fuera poco, también le hace al músico. Ay, estos méndigos políticos, hijos de su misma forma de siempre. Ya ni risa dan, me cae. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.